Bueno mi gente, entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro navegador y en nuestro navegador vamos a poner en el buscador en la lupa lo que sería Windows 11 como Windows 11, si quieren entrar otro sistema operativo que no sea Windows 11 también lo pueden hacer y nos va a dirigir hacia la página de Microsoft, la oficial, donde vamos a descargar lo que es la imagen, el ISO de Windows 11 para posteriormente crear la memoria USB boteable o pendrive entonces nos dirigimos hacia abajo, escogemos nuestro sistema operativo Windows 11 le damos en descargar, va a validar, luego elegimos lo que sería nuestro idioma le damos continuar, va a validar y a continuación escogemos los 64 bytes en el caso de que sea el sistema operativo que vayan a ejecutar si pueden ejecutar lo que es 86 o 32, en este caso es 64 ya lo tengo descargado, no lo voy a descargar nuevamente llevaba un tiempo lo que es la descarga posteriormente que vamos a hacer, vamos a buscar el programa Rufus que es con el que vamos a crear la USB boteable y lo vamos a descargar vamos a donde dice Rufus Dogwell ahí se va hacia la página de descarga y vamos a darle al primero, la versión 4.3 en la que vamos a descargar que es la que está vigente en este momento si hay otra vigente cuando usted vea en el video, la descarga bueno, para respaldar los datos nos vamos a dirigir primeramente al panel de control le damos en la esquina derecha y buscamos panel de control pinchamos y buscamos en la lupita lo que sería partición nos va a dar en crear partición y en el almacenamiento le vamos a así reducir volumen esto con el fin de crear una partición donde vamos a guardar los documentos que no queremos perder para posteriormente hacer la instalación automáticamente él va a limitar la mitad del almacenamiento en este caso 53 y 40 y tantos le damos siguiente, siguiente, siguiente y va a crear nuestra partición un nuevo volumen y esto sería la forma de crear nuestra partición para respaldar los datos y aquí la tenemos creada y aquí vamos a depositar lo que serían todos los archivos a guardar y lo que vamos a hacer es ir a la carpeta de descargas y vamos a ejecutar lo que sería Rufus le damos sí ejecutamos Rufus yo estoy haciendo todo este proceso ya yo tengo instalado que es el sistema operativo pero para ustedes lo vean entonces revisimos que el disco de arranque esté puesto como el ISO aquí vamos a seleccionar lo que sería la descarga de Windows que hicimos anteriormente y en esta opción de aquí lo que es el esquema de partición hay dos tipos de esquema de partición el GPT y el MBR el MBR va a ser para este computador que es un computador más antiguo depende de su computador a la hora de arrancar con el USB le va a decir con cuál entonces le damos lo que sería empezar aceptar y va a comenzar lo que es la creación de el boot o sea el USB boteable bueno luego ya ha terminado simplemente cerramos todo y le damos reiniciar a nuestro computador entonces como comando para iniciar el boot le apretamos F12 y buscamos nuestro pendrive memory USB en este caso es Sandic que es la marca y le damos a aceptar para que empiece lo que sería la instalación este sería nuestro USB boteable aceptar empieza a reconocer nuestro USB boot y abre ya lo que es la instalación del sistema operativo Windows directamente ya de aquí en adelante es la configuración que cada cual estime pertinente ya terminada lo que es el proceso va a comenzar la instalación y nos va a pedir lo que es la llave de activación si la tienen la ponen si no tienen que comprarla luego vamos a escoger que tipo de sistema operativo vamos a instalar Windows 11 Home Pro ustedes escogen el que más les guste le aceptamos los términos y le vamos a dar en personalizar el segundo de abajo y aquí vamos a tener ya nuestros discos la partición que creamos donde tenemos la información guardada y la partición principal donde vamos a instalar nuestro sistema operativo que recomiendo yo eliminar todas las particiones y solamente dejar la partición que tenemos los archivos guardados y la segunda partición que se va a crear a la hora de eliminar las otras porque lo que estamos haciendo es eliminando y dejando limpio todo el sistema de posibles errores o posibles virus ahí es donde vamos a instalar Windows simplemente le damos en siguiente para que comience la instalación y vamos a empezar a configurar nuestro sistema a nuestro botón y así va a quedar nuestro sistema Windows 11 en los dos computadores que hemos instalado hoy uno más antiguo y uno más moderno bueno amigos espero que este video les haya servido de utilidad es una forma de hacerles llegar como instalar sistema operativo Windows en cualquier tipo de computador si les sirvió no olviden dejar una manito arriba y suscribirse que se agradece muchísimo y nos vemos en un próximo video chao un próximo video Gracias por ver el video.